Archivos del Sur y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura presentan Don Asencio Abeijón nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, en 1901 y en 1903 su familia se traslada a Comodoro Rivadavia, donde abren un establecimiento de ramos generales a la vera del camino que unía la costa atlántica con la cordillera. En ese boliche paraban a reaprovisionarse y a descansar las tropas de carros que hacían el trayecto trasladando a familias enteras y cantidades inmensas de mercadería en unos carros gigantes que eran tirados por 14 caballos y tenían unas ruedas traseras de más de 3 metros de diámetro. Los viajes duraban meses y vivían miles de aventuras y Don Asencio fue un testigo directo y un protagonista de esa realidad y esto es lo que lo distingue del resto de los cronistas de la Patagonia de finales del siglo XIX y principios del XX porque como bien dice Osvaldo Bayer, el resto de los cronistas eran personas de galera y bastón que pertenecían a las familias de la aristocracia argentina o eran viajeros extranjeros financiados por sus propios gobiernos como en el caso de muchos viajeros ingleses que eran bancados por la corona británica. En cambio, Don Asencio era un hombre del llano, un laburante que hizo de todo. Fue recero, chofer de camiones, fue petrolero y estuvo preso por alzar su voz pidiendo aumento de salario a la administración del general Mosconi de YPF a finales de la década del XX. Fue maestro de escuela, fue contratista de esquila, fue diputado provincial y constituyente de la provincia de Chubut por la Unión Cívica Radical Intransigente, por la UCRI y fue apuntador de descarga en el puerto de Comodoro. Y siendo apuntador de descarga, este trabajo tan humilde, le llega la invitación a incorporarse a la redacción del diario El Patagónico que era recientemente fundado. Esto era a mediados de la década del 60. Así que Don Asencio se incorpora a la redacción y recién ahí, a los 60 y pico de años, empieza a publicar esas crónicas que tenía escritas a lápiz y tienen una aceptación inmediata e impresionante en el público lector de Comodoro y la región. A tal punto que una imprenta de Comodoro, la imprenta Andrade, le propone publicarlas a cuento y riesgo de la imprenta en forma de libro. Y así aparece la primera edición de los apuntes de un carrero patagónico. Y acá viene la anécdota que lo vincula Asencio Abaijón con Osvaldo Báser, porque por aquellos años Osvaldo estaba publicando Los Vengadores de la Patagonia Trágica y manda un ejemplar a la redacción del Patagónico para que le hagan una crítica. El libro se lo dan a Don Asencio y Don Asencio escribe una crítica a Los Vengadores de la Patagonia Trágica. No es una crítica muy favorable, pero esta es otra historia que ameritaría otra charla. La cuestión es que el secretario de redacción del Patagónico agarra la crítica, agarra un ejemplar del libro de Don Asencio y se lo remite a Osvaldo Báser, que por entonces era director y había fundado el suplemento Cultura y Nación del diario Clarín. Osvaldo Báser lee el libro y saca una crítica súper favorable a cuatro columnas en la página principal del suplemento con la foto de la tapa, poniéndolo a Beijón a la altura de Joseph Conrad y de Melville, el autor de Moby Dick, y resaltando la calidad de sus crónicas, la calidad de su escritura y su condición de trabajador. Y no contento con esto, agarra el libro, se va a la editorial Galerna y les dice, ustedes tienen que publicar esto. Y así sale la primera edición a nivel nacional de las memorias de un carrero patagónico, porque la editorial Galerna le sugiere a Beijón reemplazar el nombre de apuntes de un carrero por el de memorias de un carrero. Después la editorial Galerna va a publicar el resto de los títulos de Beijón, recuerdos de mi primer arreo, el guanaco vencido, el vasco de la carretilla, los recién venidos y algunos otros títulos que publicó en vida Asensio a Beijón. Así que la invitación es esta, nosotros hemos grabado dos historias de las memorias de un carrero patagónico, viajando de cara al ventarrón y 30 horas de agonía en la nieve. Los invitamos a sentarse en el pescante del carro de este carrero y acompañarlo a través de estas historias por la Patagonia Vieja. Si se quedan con ganas, en la Biblio van a encontrar varios ejemplares de distintas ediciones de estas memorias de un carrero patagónico de don Asensio a Beijón. Una cosita más, en todas las notas y en todos los prólogos que Osvaldo escribió, insistió en que a Beijón lo deberían leer todos los chicos de las escuelas para tener de primera mano una historia real de la Patagonia Vieja contada por un hombre que fue un laburante y que siempre estuvo del lado de los desposeídos. Así que bueno, a disfrutar de las crónicas de don Asensio a Beijón. presentó Archivos del Sur para comunicarse 0294-154-3245-85 o al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Valle.